Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de este viernes. Los Esmeraldas de León vencieron a la América en la ida de la semifinal 1-0 y dan un paso adelante a la final. La ida de la semifinal se disputó finalmente en la corregidora de Querétaro después de todos los problemas de contaminación en la Ciudad de México. El duelo, como se esperaba, fue cerrado, aunque al parecer la ausencia de Iván Rodríguez, que se lastimó en el calentamiento, le afectó demasiado al mediocampo Esmeralda, que no fue el mismo equipo de otros partidos. La fiera aguantó sufriendo, pero consiguiendo la ventaja ante el actual campeón del fútbol mexicano. Yesenia Zamudio llega a la sala audiovisual de la Universidad de Guanajuato, Plantel San Carlos, para dar una charla a estudiantes. No es experta en el tema, tampoco es defensora de derechos humanos. Es una madre de una víctima que fue asesinada por un profesor. Yesenia fue invitada a formar parte del Encuentro Nacional de Colectivas Frente al Acoso y el Hostigamiento Sexual en Universidades, ¿Por qué en las aulas de Guanajuato también hay acoso? Con ella carga carteles con la imagen de María de Jesús Jaén Zamudio, la estudiante de Ingeniería Petrolera en el Politécnico, que murió en el 2016 a manos de un profesor y un excompañero al ser lanzada por la ventana del departamento que rentaba. En México, apenas el 17% de los adultos entre 24 y 64 años tienen algún título de educación superior. Esto lo coloca en la posición más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Aún así, obtener el título universitario no garantiza que los jóvenes encontrarán un empleo en su área y con un salario justo. Además de que el 52% de los jóvenes de entre 25 y 34 años no pudieron concluir la educación media superior o bachillerato. Continúa el pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo con Bani Jaramillo.